Por más de cuarenta años, llamando la salsa y la bandera de Colombia por el mundo. Sus canciones son éxitos en todo el planeta. Ganadores del Latin Grammy y el Anglo Grammy dos mil veinte. Este dos mil veintidós, Oscar Latino Producciones presenta al Grupo Nietzsche. Tour Europa, abril dos mil veintidós. España, Italia, Francia, Suiza. Serán testigos del Nietzsche Forever Tour. Booking y más información. ¡Gracias!